Después de darse cuenta de que todo lo que Lois ha estado viviendo en esta temporada no es real, empezamos a juntar las piezas de lo que es la verdadera realidad. Esto es Series Desclasificadas. Lois finalmente despertó de su coma y le resultó difícil enfrentarse a su vida actual. Simplemente no podía olvidar todo lo que vio en sus sueños cuando su mente aún se mantenía activa. Le contó a los doctores sobre los acontecimientos y ellos registraron todo lo que dijo. Primero, a Merritt le resultaba difícil aceptar el hecho de que su propia madre se había acostado con su esposo. Y segundo, también sabía cómo la había imaginado en sus sueños. En episodios anteriores vimos cómo Lois avergonzaba a su hija por su peso y cómo, irónicamente, dejaba que Merritt tuviera todo lo que quisiera solo para que la dejara beber. Probablemente sus intenciones no eran avergonzarla, pero aprovechó la situación para su propio beneficio. Vimos cómo se imaginó a Merritt con un hombre llamado Ed y cómo la atacó cuando se enteró de que iba a casarse con él. Ahora, todo era una invención de su imaginación, pero obviamente afectó a Merritt y avivó las tensiones entre ambas. Cuando Lois milagrosamente recuperó el sentido, lo primero que hizo fue ir a ver a su hija. Macy, su ama de llaves, que también formaba parte de sus sueños, intentó detenerla, pero ella sabía que necesitaba enfrentarse a Merritt y darle una explicación. La primera visita no salió como hubiera querido y Merritt terminó bofeteando a su madre. No podía aceptar el hecho de que entre todas las personas, Lois había tenido una aventura con su esposo. En un segundo intento, le dijo que nunca podría perdonarse a sí misma por lo que hizo, pero también afirmó que Merritt se había comportado de la peor manera posible con ella durante las últimas dos décadas. Le dijo que tenía sus propias razones para haberse involucrado con Ed y aunque no había justificación alguna, quería dejar atrás ese evento y reparar la relación con su hija. Así que Lois le dijo que si quería arreglar su relación, entonces debería ir a buscarla. Lois no quería estar en ese estado mental deprimido, quería hacer cosas que le hicieran feliz, sabiendo que nunca podría deshacerse realmente de su pasado. Lois estaba en una búsqueda para hacer las cosas bien, disculparse con las personas que había herido, reparar su relación con algunas personas y poner fin a ese horrible capítulo de su vida. Así que su próximo paso fue entregar a Marshall los papeles de divorcio y decirle que hiciera lo que quisiera con su vida sin ningún tipo de culpa. Le dijo que no guardaba ningún rencor hacia Red, ya que ella no había sido más que extremadamente dulce mientras estuvo en coma. Lois aceptó el hecho de que no era buena para Marshall y que ambos sacaban lo peor de cada uno. Aceptar su situación, sus sentimientos y emociones le dio una inmensa sensación de paz. Ya no sentía negatividad hacia nadie y se había rendido ante sus circunstancias. Lois estaba en esa fase de su vida en la que sabía que había tocado fondo y que las cosas solo podrían mejorar a partir de ahí. Pero Marshall no estaba listo para dejarle ir tan fácilmente. Su paz, su tranquilidad y su aceptación lo enfurecieron. Quería que peleara con él, que dijera las cosas que hirieran, pero finalmente no lo hizo. Lois estaba decidida a comenzar de nuevo y sabía que no tenía sentido hablar de lo que sucedió en el pasado. Pero Marshall simplemente no podía aceptar ese hecho. Más adelante, Red fue a ver a Lois porque quería confiarle algo. Le dijo que le gustaba cuando Marshall estaba con ella y que lo veía de vez en cuando. Sin embargo, confesó que ahora se sentía atrapada y que ya no disfrutaba de su compañía como solía hacerlo. Cuando Lois mencionó su plan de ir a Tarpon Springs, Red comenzó a sentir celos. Lois no aguardaba ningún tipo de record hacia ella y sorprendentemente, Red también se sintió bien en su compañía. Lois se había convertido en un enigma para el Dr. Whitticom y él sabía que todo lo que ella veía simbolizaba algo, aunque hasta el final del episodio no había llegado a ninguna conclusión concreta. Whitticom especulaba que lo que Lois vio probablemente era el futuro, pero nuevamente no tenía pruebas sólidas para respaldar sus afirmaciones. Además, creía que probablemente Grotesquery era la personificación del mundo en el que Lois vivía. Como detective de homicidios, había visto mucho en su vida y por eso todos esos sentimientos negativos tomaron una forma humana y vinieron a tormentarla cuando estaba en coma. Pero luego sucedió algo extraño. Lois recibió una llamada de Megan, quien estaba en estado de shock después de presenciar algo. Toda una familia había sido asesinada de la misma manera que Lois vio en sus sueños. En los primeros episodios de Grotesquery, vimos que Lois estaba a cargo de un caso en el que la familia Burnside había sido asesinada. El miembro más pequeño de la familia fue colocado en una olla hirviendo, tal como Lois lo había visto en sus sueños. El primer pensamiento que vino a su mente fue que se trataba de un imitador que había revisado los registros que los médicos mantenían sobre sus sueños. Es posible que tal vez Charlie o alguno de los otros profesionales médicos con sensibilidades retorcidas lo haya hecho. Pero sin pruebas sólidas, no se puede afirmar nada con certeza. Después de que el esposo de Megan, Justin, la atacara en su casa, Megan se mudó rápidamente a un motel, que era exactamente el mismo lugar que Lois había visto en su sueño. También tenía una piscina con agua violeta que ambas vieron fuera de la ciudad, aunque en la vida real era el efecto de la luz neón cercana lo que hacía que el agua se viera de ese color. Lois se estaba quedando con Megan cuando Justin la rastreó y atacó violentamente en la habitación. Lois, que estaba en el baño en ese momento, llegó justo a tiempo para ayudarla y disparó a su esposo para salvarla de más torturas. Tanto en su sueño como en la vida real, Lois se culpaba por la muerte de Andrea, quien probablemente fue asesinada por su esposo abusivo. Lois, mientras estaba a cargo del caso, había ignorado todas las denuncias porque no tenía pruebas sólidas para arrestar al esposo. Así que ahora no quería que Megan corriera a la misma suerte. Y esa pudo ser una de las razones por las que no dudó en apretar el gatillo esta vez. Momentos antes de ese incidente, le pidió a Megan que la cortara, ya que quería saber si lo que estaba experimentando estaba sucediendo en la vida real o si de alguna forma seguía soñando. Efectivamente, comenzó a sangrar del brazo y Lois sintió el dolor, pero hasta ahora es muy difícil decir si realmente estaba soñando o no. Después de todo lo que presenciamos en el episodio 7, creo que es difícil determinar si Lois está despierta o si todavía sigue en un sueño. Aún parece que todo puede estar ocurriendo dentro de su mente. En ese entonces, nadie tenía idea de cómo se despertó repentinamente de su coma y más importante aún, cómo recordaba todo lo que vio en sus sueños con tanta claridad. Además, Lois seguía sin querer ver el rostro de Charlie, quien supimos era un médico en el mismo hospital donde se mantenía internada. A simple vista, el hombre quería ayudarla y mejorar su condición, pero ella no soportaba verlo ya que todavía lo identificaba como el falso profeta Grotesquery. Será interesante ver qué ocurre en el final de la primera temporada y si los creadores nos darán claridad o nos dejarán aún con más preguntas. ¿Qué te parecieron estos episodios? Déjame en los comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!